Hola soy Miguel y aquí estamos en otro video de mi recuperación No había vuelto a subir videos porque he seguido haciendo el mismo trabajo que pues de antes El de aumentar la masa muscular, mantener la condición física, los músculos repartidos por días El cardio con elíptica, bicicleta y boxeo sin trotar para evitar los daños en el menisco y la rodilla Y no había subido porque pues vengo haciendo lo mismo y estaba esperando una cita que tuve el 17 de junio Con el cirujano de acá de Bogotá, donde le iba a comunicar que pues finalmente si me iba a operar Y que lo quería hacer en Medellín En esa cita pues yo le expliqué al cirujano que me iba a operar, el me revisó la rodilla Me dijo que evidentemente la inestabilidad seguía, obviamente no tengo un ligamento cruzado, está muy inestable Entonces le expliqué que me quería operar en Medellín y el me dijo que listo Lo único que tenía que hacer era trasladar la EPS de Bogotá a Medellín y allá autorizar la cirugía Ya pues él dio el visto bueno de la cirugía, entonces no creo que haya mayor problema con la autorización de la cirugía Entonces bueno solo queda trasladar la EPS y estoy tratando de comunicarme con unos cirujanos que me recomendó el cirujano que me revisó en Medellín Porque pues es importante saber que un buen cirujano lo está operando a uno Y más si uno pues necesita de la rodilla para el proyecto de vida que uno tiene No se puede descuidar esa parte, entonces estamos comunicándonos con él Todavía no he podido comunicarme con él, ayer viernes 19 de junio lo traté de llamar y me dijeron que me olvidan la llamada Pero en la tarde puse el celular pues toda la tarde en modo avión porque estaba entrenando Y ahí un celular me llamó pero pues ni modo Y hoy lo intenté de llamar hoy sábado y no contestaron Entonces pues ya me toca intentar otra vez el lunes hasta que conteste Es un cirujano de la EPS Entonces lo que voy a hacer es hablar con él para ver cómo puedo redireccionar la cirugía para que me la haga él Entonces pues si es posible, todavía no se sabe Entonces en esas estoy Ya luego si él me contesta y me explica todo Ya pues solo es trasladar la EPS Viajar a Medellín y ya y esperar la cita de la cirugía El cirujano acá me dijo que más o menos para programar la cirugía tardan de 4 a 6 semanas Entonces ese que iba a ser más, ojalá sea cierto Y nada Que por qué me voy a operar en Medellín Pues porque como la recuperación es tan larga Pues obviamente tengo que hacer algo más aparte de la recuperación Como lo había explicado yo me vine a jugar a Bogotá Y no alcancé a meterme en ninguna universidad aquí este semestre Entonces de todas maneras yo había guardado el semestre en mi universidad de Medellín Donde había comenzado normal Que es la universidad de Antioquia Entonces allá tengo el cupo Y es una universidad muy buena en mi carrera Entonces por eso es que es allá Y no acaba pues todo el proceso de recuperación Para poder estudiar Mientras me recupero de lo de la rodilla Que pues como ya lo expliqué son más o menos de 8 a 1 Un año para estar al 100% Ya cuando tenga la fecha de la cirugía también avisaré Y pues cuando me operen ya vendrá todo el proceso de terapias grabado Porque eso es la verdadera recuperación del ligamento cruzado anterior Por ahora estamos en mantenimiento Mientras se hace todas las vueltas Y nada pues eso Eso quería avisar Paciencia más paciencia Dios ahora ahí como Como hace todo En que tiempo se pone todo Y a que personas le toca Vivir las cosas que les toca vivir Entonces Por algo será todo esto Es un proceso largo La verdad es que Que he aprendido a tener mucha paciencia Durante todo este proceso Al principio estaba muy desesperado Porque lo que quería era yo jugar, 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 jugar Pero pues He aprendido a controlar eso Y Y abrir un poco más la mente Aparte del fútbol pues Que es lo que más amo Hacer Jugar Entonces Entonces nada Seguimos en el proceso Hasta que Pase algo nuevo No va a subir nada Porque Ya todo lo que Lo que trabajo Lo he subido Los días de pecho Bíceps Espalda Tríceps Cuadríceps Glúteo Recuperación Propiocepción Entonces Ya está todo ahí Entonces nos veremos Cuando ya más Ya no opera Y Y luego Cuando empiece la terapia Ya saben que Las cosas buenas en la vida No se consiguen gratis Sino con esfuerzo No se no me duro No me no me excuse No me no me discusen No me no me due Ya no me due Ya no me due Ya no No me due No me due No me due ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!